Desembarcamos en Montego Bay en medio de un maravilloso día soleado en el Caribe. Nada mejor que admirar la imponente altura del costa pacífica, una embarcación de 114 mil toneladas que hoy nos trae hasta este puerto. Hemos elegido una excursión muy particular hacia el centro de la isla, para visitar una mítica hacienda cargado de un oscuro y sangriento pasado. Ross Hall Great House es una de las haciendas más bellas de la isla en la que vivió Annie Palmer, apodada la bruja blanca de Ross Hall por los esclavos. Annie nació en Inglaterra en 1802 de madre inglesa y de padre inglés. La familia se mudó a Haití cuando Annie tenía 10 años. Sus padres murieron de fiebre amarilla un año después y su niñera, una sacerdotisa vudú, la crió y alimentó en las artes negras. Después de la muerte de su niñera, Annie se mudó a Jamaica cuando tenía entre 17 y 18 años, en busca de un esposo rico. Conoció a John Palmer, dueño de una plantación, a quien se dudo con sus hechizos para atraparlo en matrimonio. Por lo tanto, se convirtió en la segunda dueña de la vasta y prominente plantación que alguna vez y todavía es considerada por muchos la mejor casa de la isla. No se supo si alguna vez hubo felicidad en su matrimonio, porque poco después de haberse acostumbrado a su vida matrimonial, Annie, llena de avaricia, envenenó a su marido buscando el control de la plantación. No mucho tiempo después, Annie se casó de nuevo, esta vez con otro terrateniente inglés a quien terminó matando a puñaladas. Pero no estuvo sola por mucho tiempo, Annie se casó por tercera vez con un nuevo y desafortunado marido a quien estranguló con la ayuda de uno de sus muchos amantes esclavos. Annie gobernó su plantación con mano de hierro y con el terror que le producía a sus esclavos y sirvintas sus prácticas de magia vudú. Ella azotó, torturó y condenó a muerte a cualquiera que desobedeciera sus órdenes. Fue conocida también por asesinar a los bebés de sus esclavos para cosechar sus huesos que usaba en prácticas de magia negra. La vida de Annie llegó a su fin cuando uno de sus esclavos la asesinó en represalia por la muerte de uno de sus parientes. Fue enterrada en una tumba detrás de la casa y se realizó un ritual vudú para mantenerla encerrada. A pesar de esto, el ritual no se completó y el espíritu de Annie puede recorrer libremente la plantación y aún lo hace hasta el día de hoy. Por ello, muchos se acercan a su tumba para invocarla y pedirle su ayuda. Rose Hall Great House en Montego Bay, Jamaica Una leyenda que usted puede revivir y sentir el escalofrío que produce caminar sobre los crujientes maderos de la misteriosa casa visitada por miles de personas al año. La leyenda que usted puede revivir y sentir el escalofrío La leyenda que usted puede revivir y sentir el escalofrío La leyenda que usted puede revivir y sentir el escalofrío La leyenda que usted puede revivir y sentir el escalofrío